El Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través de su Programa de Asistencia Técnica Internacional, ha ejecutado en la región un proceso permanente de capacitación e intercambio de experiencias que ha beneficiado a cientos de oficiales de instituciones de gobierno, fortaleciendo el conocimiento y la capacidad científica y administrativa de los países para implementar las CITES y combatir el tráfico de vida silvestre. La materia de medio ambiente a mí no me gustaba, pero la verdad es que la desconocía. La desconocía y a través de este taller pues he visto tanto lo que es la teoría, la necesidad que tiene en el país, de proteger su bosque y implementar lo que es las diferentes leyes. A veces no es cuestión de barreras, sino de conocimiento, de compartir, de discutir, implementar y llegar a un punto de equilibrio con los jueces. Los jueces a veces tenemos problemas y a veces es necesario compartir y establecer un criterio. Para mí, en lo personal, ha sido muy importante este taller. Yo voy con otra óptica, yo voy con otra manera de pensar y motivado a implementar las leyes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!